En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, muere con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comentar sobre cómo hacían sus trabajos, cómo miraban su propia vida y sus labores, hombres y mujeres de esa gran época de la historia de la humanidad que se llama Edad Media. Quiero empezar a manera de introducción, recordando algunas palabras claves que nos dio Julián Gelbes en su exposición. En primer lugar, recordar que la Edad Media está marcada, por supuesto, por la fe cristiana. Y nuestra fe contiene un elemento fundamental, que es la dirección del tiempo. El tiempo no es repetición, el tiempo no es, podríamos decir, el tirano que lo gobierna todo, sino que el tiempo mismo está al servicio de un proyecto más grande. Por eso el tiempo tiene una dirección. Esto es propio de la fe judía, esto es propio de la revelación bíblica, esto es propio de la cosmovisión cristiana. Mirar el tiempo, no como el elemento último que lo abarca todo, sino como algo que está al servicio del plan de Dios, implica que nosotros, todos los seres humanos, somos caminantes, somos peregrinos, somos, estamos en movimiento. Y de aquí surgen dos cosas que también las destacaba Julián. Estamos en una relación permanente con Dios. El ser que tenemos no nos lo hemos dado a nosotros mismos. Y las cosas que usamos no son completamente nuestras. La palabra clave desde el punto de vista de la revelación es la palabra administración. Somos administradores, no somos dueños. Administradores también de nuestra propia vida. Eso significa que no podemos disponer de manera autónoma, de manera, podríamos decir, completamente independiente de nosotros mismos, de nuestras instituciones o de la naturaleza. Es importante, entonces, la referencia permanente a algo que es más grande que nosotros, algo que nos incluye, somos parte de un tejido inmenso, somos parte de una obra cuyo gran artista es Dios. Y nosotros somos apenas una porción de esa obra y nuestra mirada, entonces, se fija en ese plan que es mayor que nosotros. Con estas ideas en mente, asomémonos a nuestro tema, gerencia medieval. Desde la cosmovisión de los hombres de la Edad Media, ¿qué significa gerenciar un proyecto? La concepción distinta del tiempo que ellos tienen, la manera diferente de verse a sí mismos, y la referencia constante a la eternidad, deben tener implicaciones en la manera como ellos trabajan. Eso es lo que vamos a ver precisamente ahora. Nuestra pregunta fundamental aparece ahora en pantalla y quisiera que la tuviéramos muy presente. Para realizar proyectos que sobreviven siglos y son significativos para las más diversas culturas, ¿cómo entendían su labor los hombres de la Edad Media y con qué estrategias contaban? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es importante tener en cuenta que, desde el punto de vista artístico, intelectual y cultural, la Edad Media ha dejado huellas que cabe preguntarse si nosotros mismos, gente del siglo XXI, vamos a dejar. Nosotros leemos con interés, con aplicación, obras que fueron escritas en el siglo XIII, como la Suma Teológica. Cabe preguntarse si lo que nosotros estamos escribiendo hoy le importará a alguien en el siglo XXII, le importará a alguien en el siglo XXIX. Por eso decimos en la introducción que la gerencia medieval es el arte de atravesar siglos y fronteras. Esto tiene de grandeza, pero también tiene de humildad. Porque, por supuesto, cuando uno empieza a pensar en términos de siglos, uno aprende también a relativizar el aporte que puede dar. Así que, de nuevo, nuestra pregunta, ¿cómo entendían su labor los hombres de la Edad Media y con qué estrategias contaban? Quiero aclarar que no vamos a idolatrar la Edad Media. No se trata tampoco de un ejercicio de nostalgia. No vamos a pensar que todo tiempo pasado fue mejor y que, por consiguiente, hay que retroceder a la época de los señores feudales. Hay muchas cosas buenas que son las que queremos aprender. Hay otras malas que no queremos repetir. Pero, por supuesto, en este taller, en este ejercicio, lo que más nos interesa es descubrir esas cosas buenas. Leyendo varios autores, encontramos cinco conceptos que resultan claves. Granularidad, transmisibilidad, reticularidad, subsidiariedad y espiritualidad. Probablemente, con la excepción de la quinta palabra, las otras cuatro resultarían completamente extrañas para los hombres de la Edad Media. Es decir, lo que estamos presentando aquí no son las palabras de ellos, no son las teorías de ellos, sino un ejercicio de conceptualización de lo que ellos hicieron y de lo que ellos vivieron. Estas cinco palabras, entonces, son las que vamos a examinar a partir de este momento y queremos descubrir en ellas lecciones que nos ayuden a ser mejores líderes. Seguramente había algo que estaban haciendo bien. Si tú puedes vencer siglos y fronteras, si tú puedes llegar a tantas personas en tan diversas circunstancias, algo estás haciendo bien. Y antes de sumergirnos en el estudio de cada uno de esos conceptos, les quiero destacar esa silueta que discretamente se ve detrás de la portada de esta presentación. Esa es la silueta de la Catedral de Burgos. Se empezó a construir en el año 1221 y terminó su construcción, salvo reparaciones menores y aditamentos menores, hacia 1576. Estamos hablando de cerca de 350 años en la construcción de esa silueta que se encuentra en Burgos, en España. La imagen de la Catedral nos va a acompañar porque de algún modo si somos verdaderamente creyentes no podemos desprendernos de la certeza de que el reinado de Cristo atraviesa siglos y atraviesa fronteras. Entonces volvemos a nuestros conceptos perder el miedo a las palabras que suenan tan extrañas granularidad, transmisibilidad, reticularidad, subsidiariedad y espiritualidad. Granularidad. Una definición útil es esta. Construir lo grande desde lo pequeño. Granularidad es construir lo grande desde lo pequeño. Veamos algunos términos básicos para cada uno de estos conceptos de gerencia medieval vamos a tener un pequeño glosario. El objetivo del glosario es familiarizarnos con el entorno semántico que hace comprensible el concepto clave. Entonces el glosario fundamental para granularidad son las palabras que aparecen en nuestra pantalla. Tenemos que hablar de segmentación, mínimo de calidad, ritmo, autonomía relativa y modularidad, serialidad. ¿Qué es segmentación? Segmentación es darse cuenta de que una cosa muy grande está hecha de piezas pequeñas. Pero más que eso no es sólo descubrir las piezas pequeñas sino las piezas que están a la escala de mi tiempo y de mis circunstancias. La palabra segmentación tal vez es la más importante de toda esta exposición porque si acertamos en la segmentación descubrimos cómo se conecta lo grande con lo pequeño. De algún modo queremos algo grande porque es grande el acontecimiento de Jesucristo. O sea, no queremos cosas pequeñas pero tenemos posibilidades pequeñas. Posibilidades pequeñas no son solamente las limitaciones de nuestra inteligencia o los defectos o pecados de nuestra voluntad. Posibilidades pequeñas es que ustedes y yo somos personas ocupadas. Entonces mi tiempo es pequeño. Y si tengo un tiempo pequeño porque tengo muchas otras cosas que hacer es absolutamente vital la palabra segmentación. Solamente cuando empiezo a descubrir que dentro de un proyecto colosal hay fragmentos hay pedazos que son manejables ahí se empieza a vencer lo grande. Segmentación mínimo de calidad llamamos mínimo de calidad yo creo que lo que se puede entender por ejemplo en una fábrica artesanal de adobes vamos a suponer una persona que quiere construir una casa sus recursos son muy limitados y tiene él mismo que hacer sus adobes para su casa los adobes incluyen una especie de barro en muchos lugares se utiliza una especie de paja para darle como una consistencia interna se secan al sol luego se llevan al horno es un procedimiento frecuente pero no todos los adobes tienen el mínimo de calidad es posible que mi tiempo diario porque tengo que hacer muchas otras cosas mi tiempo me permite apenas tener un número de adobes vamos a decir alcanzo a ser 50 adobes en el día esa es mi limitación de tiempo pero eso no significa que mis 50 adobes sean todos útiles hay algunos que me quedaron muy pequeños muy deformes se agrietaron el material no cuajó bien entonces uno tiene que tener claro cuál es el mínimo de calidad solamente descartando los adobes inútiles puedo sumarle a mi proyecto entonces hay que segmentar y segmentar significa hacer cosas pequeñas muchas veces pero esas cosas pequeñas no siempre dan el estándar de calidad y si no das el estándar de calidad no sirve dicho de otra manera cuanto más pronto deseches lo que no sirve más pronto te quedas con lo que sirve en la catedral de Burgos lo mismo que en otros lugares se utiliza ampliamente la piedra y este era un ejercicio diario de ellos tenían que escoger piedra una piedra una piedra puede ser muy bonita pero es demasiado pequeña o es demasiado grande demasiado pesada o tiene otro tipo de defecto y no me sirve entonces encontrar cuál es el mínimo de calidad desarrollar el ojo crítico que determine cuál es el mínimo de calidad es lo que va a permitir que yo no esté creando un problema para el futuro sino más bien sumando en la construcción otra palabra que aparece es ritmo y es una palabra absolutamente vital para todos los grandes emprendimientos la palabra ritmo es clave quienes hemos tenido la ocasión de hacer un trabajo de maestría o sobre todo un trabajo de doctorado creo que hemos tenido que enfrentar esto no hay manera de hacer un doctorado en cuatro días ni en cinco semanas ni probablemente en seis meses no sé qué clase de genio tienes que ser para hacerlo en menos de un año un buen doctorado no lo vas a hacer en menos de un año entonces llenar toda tu agenda y llenar toda tu cabeza hasta reventar con el esfuerzo para sacar el doctorado en seis meses no te sirve que suele hacer uno uno empieza a segmentar y uno empieza a hacer mínimos de calidad pero hay un momento en el que uno se vuelve perezoso y pasa una semana y no tocó un papel no tocó un libro no leyó un artículo no hizo un resumen no tuvo una entrevista quiere decir perdió el ritmo el ritmo es la capacidad de no agobiarse pero tampoco desentenderse tú te puedes imaginar una especie de botón un botón que va entre dos extremos en un extremo está agobiarse y en el otro extremo está desentenderse desentenderse es cuando uno se volvió perezoso agobiarse es cuando uno entró en pánico ninguno de los dos sirve en algún punto en la mitad entre agobiarse y desentenderse está el ritmo el ritmo es no me estoy reventando pero tampoco me estoy desentendiendo una frase famosa que tiene que ver con esto es aquella que dice sin prisa pero sin pausa esa es una buena expresión y eso significa ritmo los 350 años necesarios para la construcción de la catedral de Burgos tuvieron sus periodos de cierto desinterés de la población pero en una buena parte de esos más de tres siglos la gente tenía un ritmo entonces había días había jornadas había ocasiones en que bueno vamos a trabajar en la catedral pero la gente no puede dedicarse todo el tiempo a la catedral ellos tienen también su vida tienen sus familias tienen que alimentarse tienen que cuidar sus rebaños tienen que proveer para el invierno es encontrar el ritmo el ritmo es el que le da la sabiduría el ritmo además nos conecta con una realidad muy profunda de nuestra vida porque nuestra vida como lo hemos dicho en otras ocasiones en otros contextos nuestra vida es ritmo también si tú empiezas a contar todos los ritmos que tiene por ejemplo el cuerpo humano te quedas asombrado ritmos hormonales ritmos de descanso ritmos de menstruación ritmos de sueño ritmos de atención la vida es ritmo entonces en cierto sentido cuando entramos con la con un verdadero ritmo en nuestro trabajo estamos haciendo que ese trabajo sea parte de nuestra vida no una piedra con la que yo tropiezo no un problema en el momento en el que tu gerencia se te convierta en un problema ya perdiste ya perdiste esto se parece mucho a los tratamientos médicos que tienen que hacernos cuando quieren reformar nuestras costumbres usted tiene que hacer más ejercicios eso que significa reviéntese mañana de manera que haya que hospitalizar lo pasado mañana no desinterese hace tres meses y vuelve aquí y está en las mismas tampoco adquiera un ritmo y solamente cuando usted integra el ritmo en su vida entonces eso que usted está haciendo es parte de su vida la siguiente palabra es autonomía relativa esta este es un concepto muy bello y de esto sabían no solo los medievales de esto han sabido muchas culturas como los egipcios como los mayas y todos los que han hecho obras grandes la autonomía relativa es la capacidad de tener lo que en ciclismo se llama metas volantes o tener metas parciales si tú estás pensando por ejemplo en que voy a decir algo ridículo aquí tenemos un auditorio que nos acoge supongamos que alguien nos dijera hay que llenar de pelotas de ping pong el auditorio del colegio Jordán de Sajonia y cada día pues tú puedes traer unas doscientas o trescientas pelotas de ping pong y las hechas en el salón y luego llegas con otras trescientas bolas al otro día y las hechas y luego otras trescientas pelotitas de ping pong y las hechas la excesiva monotonía de un ejercicio que no tiene retribución parcial es capaz de tragarse la motivación hasta de los más fuertes es decir necesitamos tener metas parciales necesitamos tener porciones de la labor que sean lo suficientemente autónomas pero con una autonomía relativa como para uno decir ya esto lo logré ahora sigue esto ya logré esto ahora sigue esto eso es muy importante es una de las razones por las que desde hace siglos y eso viene desde la edad media precisamente la educación está parcelada como está parcelada porque a la gente se le dice bueno ya terminaste jardín ahora vas para primaria terminaste elemental vas para como dicen en Estados Unidos vas para middle school porque se segmenta eso porque no le decimos al niño bueno ahora entra y de aquí a 13 años hablamos porque hay que darle metas volantes porque hay que darle autonomía relativa incluso en muchos colegios cuando el niño termina su kinder entonces la graduación de kinder eso es autonomía relativa terminaste una fase porque las parejas celebran bodas ahora viene la boda de papel la boda de madera la boda de estaño la boda de no sé cuánto o sea aniversarios de bodas propiamente porque hacen eso son metas volantes es una manera de decir bueno hasta ahora aquí vamos esto es lo que se ha recorrido y eso es muy importante en la segmentación y si uno no tiene conciencia de esto o uno se desmotiva o los equipos que uno está trabajando se desmotivan con los que uno está trabajando la modularidad o serialidad es la conciencia de que muchas tareas son repetitivas son como módulos como piezas que una y otra vez debes poner dentro de tu rompecabezas entonces uno tiene que tener conciencia de que muchas de las metas volantes son repetitivas yo he tenido desde hace cerca de 10 años este ejercicio más de ese tiempo a través de ese boletín de correo electrónico que envío que se llama alimento del alma porque el alimento del alma es eso a mí no me da el tiempo ni me dan las ganas para hacer por ejemplo 30 boletines en un día no puedo hacer eso entonces tengo que integrar la hechura de los boletines tengo que integrarla en un determinado ritmo y tengo que saber que hay cosas módulos que se van a repetir una y otra vez una y otra vez necesito encontrar qué es lo que voy a proponer como material para ese boletín ese es el tipo de cosas este glosario yo creo que ya nos ilustra bastante sobre lo que significa granularidad avancemos la idea fundamental entonces cuál es la idea fundamental es los empeños más grandes y duraderos se construyen mejor como una suma organizada de pequeños y constantes aportes por favor tener en cuenta los dos adjetivos pequeños y constantes pequeños y constantes aportes tienes derecho a ser pequeño pero ese derecho te toca pagarlo siendo constante es decir lo que te da el derecho a ser pequeño es el hecho de ser constante por última vez lo leo creo que se entiende bastante después de nuestro glosario idea fundamental de la granularidad los empeños más grandes y duraderos se construyen mejor como una suma organizada atención esa palabra hay que destacarla también aquí este botón creo que es el que sirve para destacar una suma organizada esa palabrita me interesa de pequeños y constantes aportes quiero otra vez subrayar la palabra constantes porque ahí es donde más fallamos pero no se te olvide que la constancia solo existe cuando el ritmo de lo que haces se integra en el ritmo de lo que eres cuando el ritmo de lo que haces se integra en el ritmo de lo que eres ese es el ideal monástico eso es San Benito el ritmo de lo que haces se integra en el ritmo de lo que eres metáforas dos imágenes que nos ayudan a profundizar un poquito en lo que quiere decir esta granularidad metáforas dice así una metáfora es el peregrino dijimos que la edad media ve a la humanidad entera como una gran peregrinación hacia el encuentro con Cristo como es un peregrino el peregrino avanza cada día un poco solo un poco pensemos en aquellos peregrinos de la edad media voy a viajar desde Bretaña en Francia hasta Jerusalén eso podía ser fácilmente nueve diez meses un año y medio dos años dependiendo de las circunstancias dependiendo de los obstáculos dependiendo de muchas cosas inciertas pero el peregrino cada día avanza un poco y sin embargo recorre miles de kilómetros me gusta la frase que aparece ahí el peregrino vence al camino haciéndose amigo del camino el peregrino el peregrino vence al camino haciéndose amigo del camino si tú miras el camino como una especie de enemigo que no te deja ser libre que no te deja realizarte que no te deja hacer lo que quieres no lo vences la única manera de vencer al camino es volverse amigo del camino que es lo que quieren todos los que procuran reformar nuestros hábitos la persona que quiere dejar de fumar tiene que hacer un camino que es pesado porque va en contra de la costumbre que ha adquirido pero esa persona si se va siendo amigo de su nuevo yo de su nuevo ser si va amando ese nuevo ser ah entonces ya la cosa cambia pero es indispensable eso volverse amigo del camino y sin embargo el camino es mi obstáculo es mi obstáculo pero es mi amigo por eso hay una imagen que no está ahí pero que la podemos comentar aquí se parece mucho a un entrenador hay que mirar nuestras tareas y nuestras dificultades siempre desde la perspectiva de un entrenador el entrenador me hace doler los músculos me duele no me gusta y sin embargo es mi amigo gracias y le pago eso es esos son los obstáculos los obstáculos son nuestro gimnasio la vida entera es nuestro gimnasio otra metáfora que podría servir la segunda metáfora es la del escultor el escultor no puede terminar su escultura en un día no existe un golpe mágico pum que haga salir el Moisés de Miguel Ángel no existe un golpe mágico o sea que en buena parte la granularidad sin quitar la fe en los milagros porque bendito Dios somos cristianos pero la granularidad nos quita la fe en la magia no existe un método mágico para alcanzar lo que solo se puede construir día por día esto vale para muchas cosas en la vida es exactamente lo mismo con una pareja con una pareja pasa lo mismo si en un momento dado lamentablemente tuvieron un problema hay un malentendido hay una herida se dijeron palabras duras las cosas no se van a solucionar con un golpe de magia es decir no existe ninguna frase mágica que haga que ya todo desapareció ya estamos bien ya todo pasó eso no existe todo se construye poco a poco y esa es la gran diferencia entre la acción del terrorista y la acción del constructor porque tal como son las cosas en este universo pues lo más bello puede destruirse en un instante pero no puede construirse en un instante así funciona la vida el escultor en el descanso refresca su mirada y esto también es bien importante es decir el descanso no es solamente una limitación el descanso es otra manera de oportunidad así como el trabajo nos hace oportunos así como el trabajo es una oportunidad quiero decir así también el descanso es una oportunidad muchas veces centrarse reconcentrarse en un problema que queremos resolver no es la mejor manera de resolverlo la historia de la ciencia está llena de hermosas anécdotas de grandes científicos y genios que pensaban y pensaban en muchas cosas y no podían resolverlas y un día caminando por un parque o un día después de despertarse o lo que sea de repente como que se enciende el famoso bombillo y entonces ahí llega la idea o sea que descansar es tan importante como avanzar y eso le pasa al escultor el escultor de estar horas y horas viendo un determinado rostro o haciendo un determinado cuadro ve tanto que ya no ve debe alejarse debe descansar cuando vuelve al otro día dice ya sé lo que le hace falta esos ojos no tienen la expresión que hace falta pero eso lo descubrió porque descansó otro elemento importante es que no puede desconectarse de la obra y algo que nos va a servir para transmisibilidad el escultor hace escuela eso nos interesa bastante hay distintas modalidades de granularidad yo presento algunos ejemplos tomados del mundo de la construcción por ejemplo ahí era la granularidad del excavador su elemento fundamental es la fuerza y su objetivo fundamental es volumen por ejemplo tengo que sacar toda la tierra de esta zanja este volumen de tierra otro modo de granularidad es el del vidriero el que hace los vitrales ese vidriero tiene como elemento central la técnica y su objetivo es el detalle y fíjate que ambos son granulares el que está sacando músculo porque tiene que echar no se cuantas cuantos kilogramos de tierra fuera de la zanja está utilizando esos músculos el vidriero no utiliza el músculo el vidriero mira cual es la curva exacta de esa cinta de plomo que va a utilizar en el vitral y ambos son necesarios el voceador el voceador es el que llama a otros a la labor el voceador es el que motiva el voceador es el que no deja caer el interés de su equipo el voceador lo que quiere con lo que trabaja fundamentalmente es con su equipo y su objetivo es un ambiente un ambiente en el que la gente realmente se sienta a gusto y también hay otro que es el innovador el innovador también se necesita porque el innovador es el que está mirando el conjunto del proceso y está buscando que se puede mejorar a veces tenemos la idea de que la edad media fue un tiempo como estático en donde las cosas se hacían siempre del mismo modo no es cierto en un periodo tan largo de la historia hay muchísimas mejoras por ejemplo en el plano de la construcción y en otros muchos esas mejoras provienen de aquellos que paso a paso descubrieron que podía hacerse mejor los llamamos los innovadores lo más interesante de esta diapositiva es que tú te preguntes cuál de esos cuatro eres tú tienes más de excavador o más de vidriero tal vez te llama más la atención ser el que crea el ambiente o eres quizás una persona llena de innovación preguntas de seguimiento estas preguntas las vamos a ir recogiendo después de cada uno de los conceptos claves se les van a entregar en forma impresa ahora solamente los leo tengo claridad sobre cuáles son los ciclos básicos de mi proyecto he definido microprocesos en mi proyecto es decir esos segmentos he hecho segmentación esta pregunta me fascina por lo práctica estoy aquí qué actividad útil para mi proyecto puedo hacer en 15 minutos o menos estadísticamente en la vida moderna hay momentos en que la agenda se aprieta tanto que lo más que tú le puedes dar a algo por mucha voluntad que tengas son 15 minutos porque tienes que hacer muchas cosas porque estás trabajando porque tienes hijos porque tienes que cuidar tu salud bueno has descubierto ya cuál es tu adobe 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 se dice tu adobe de 15 minutos has descubierto ya ese si tú no tienes adobes de 15 minutos van a pasar días y días y días en que toques tu proyecto porque si tú no tienes algo concreto que hacer en 15 minutos dices voy a esperar a que tenga 3 horas nunca van a llegar las 3 horas entonces esto es fundamental esta pregunta es clave los microprocesos y luego cómo sé si un microproceso un microproceso es un adobe tiene el nivel de calidad que lo hace aprovechable después cuáles son mis criterios de calidad esas preguntas son interesantes y cada uno tendrá que verlas en su momento pasemos a la transmisibilidad la transmisibilidad tiene como lema no hay que empezar siempre de cero esa es la transmisibilidad la transmisibilidad es precisamente la que conecta generaciones la transmisibilidad es la que permite que la innovación no se pierda el glosario fundamental la primera palabra puede sorprender inventario aquí que llamamos inventario pues el inventario es el inventario es el conjunto de recursos que tienes sorprendentemente muchas personas no tienen conciencia de sus recursos sorprendentemente muchos de nosotros navegamos como a oscuras cuando se tratan las distintas tareas no hacemos la lista y el desconocer los recursos que tenemos hace que muchos de ellos los perdamos así que ahí tenemos realmente mucho que aprender el concepto de procesos anidados es muy interesante porque como ustedes se dan cuenta la transmisibilidad quiere decir la capacidad de ir formando otra gente pero un error que muchos cometemos cuando queremos transmitir nuestro conocimiento es que empezamos por procesos que son tan arduos que lo que hoy llamamos curva de aprendizaje resulta francamente desanimante para la gente que llega procesos anidados quiere decir tener la claridad de cual es el mínimo que yo le puedo enseñar a esta persona para que después aprenda otra cosa y luego aprendiendo varias cosas logre tener un proceso más completo eso es lo que llamamos un proceso anidado ustedes identifican que esto tiene que ver con lo que antes llamábamos modularidad es decir los módulos tengo capacidad de transmitir de una manera comprensible de una manera accesible lo que yo he conocido pero en términos de procesos anidados como sabe uno que está transmitiendo procesos anidados uno lo sabe porque es capaz de dar los adobes y luego decirle a la persona como se hace una pequeña pared y luego como se hace una pared con puerta y luego como se hace una pared con puerta y ventana y luego como se juntan dos paredes en ángulo recto y luego y luego y luego hasta que un día el discípulo ya sabe hacer una casa esos son procesos anidados la transmisibilidad por eso tiene que ir después de una conceptualización clara de la granularidad error y corrección muchos de nosotros sentimos grande impaciencia me cuento entre ellos grande impaciencia con nuestros propios errores nos fastidia que las cosas salgan mal debemos entender que la naturaleza misma está hecha a base de error y corrección los procesos más elementales en los seres vivos como por ejemplo las plantas funcionan así se han puesto a pensar ustedes por ejemplo como encuentra una planta las corrientes de agua la planta no tiene mecanismos de radar no tiene que se yo ningún tipo de espectrometría para ver como encuentro no tiene ningún tipo de ecografía para ver donde están las corrientes de agua como encuentra el agua la planta pues la planta manda emisarios y lo que no funciona no crece mucho y lo que si parece que funciona crece más y esto parece que funciona más hacia allá y luego parece que funciona más hacia allá hasta que llega la corriente de agua o sea que saber integrar el error en el conjunto del aprendizaje es una de las destrezas más importantes de la vida saber integrar el error saber que el error va a existir en nosotros y va a existir en las personas que están detrás de nosotros el concepto de rotación es uno de los más importantes en transmisibilidad es un acto de humildad por el cual uno comprende que uno mismo tiene un ciclo de ahí la palabra rotación o sea yo tengo que saber despedirme tengo que saber llegar pero tengo que saber despedirme y tengo que saber darle el campo al siguiente y tengo que saber que lo mío fue el aporte la puntada dentro del gran trapiz dentro del gran tapiz pero lo mío no es todo eso es rotación y por supuesto la relación entre aprendiz y tutor muy particularmente ustedes queridos directores de proyectos han de saber ser las dos cosas gente que quiere aprender gente que nunca se sabe aprender pero gente que siempre está dispuesta a compartir y a enseñar de nuevo tenemos la idea fundamental nuestra misión trasciende el breve tiempo de nuestra vida por eso lo mejor de nosotros ha de seguir viviendo en otros una vez que hayamos partido esto es lo que no admite nuestro mundo esto que hemos dicho aquí porque claro cuando uno es ateo cuando uno no tiene un Dios de referencia cuando uno no espera el retorno de Cristo este lenguaje no tiene sentido lo único que tiene sentido es lo que yo logré hacer el dinero que yo logré acumular pero la edad media parece que puede enseñarnos algo importante lo repito nuestra misión trasciende el breve tiempo de nuestra vida por eso lo mejor de nosotros ha de seguir viviendo en otros una vez que hayamos partido metáforas nuevamente tenemos dos metáforas la metáfora del taller el taller contiene decenas de herramientas yo les pido que seamos aprendices curiosos que exploramos por ejemplo las herramientas que hoy tenemos a través de la tecnología estas diapositivas que ustedes están viendo no se encuentran en ningún archivo estas diapositivas están en la nube este es el sistema drive que nos ofrece google con su estilo entonces tenemos que tener conciencia de capacitación si no manejo herramientas estoy disminuyendo mi posibilidad estoy siendo obstáculo para mí mismo hay que ver la metáfora del taller el taller tiene decenas de herramientas cuáles son las que me sirven cuáles son las que no conozco cuáles son las que debería estar aprendiendo en este momento el taller es la imagen visible del trabajo de varias generaciones estamos hablando de la edad media pensemos en lo que era un taller de carpintería en la edad media el abuelo era carpintero el papá era carpintero el hijo carpintero el nieto carpintero es decir que cuatro o cinco generaciones y eso quiere decir que el taller en el que yo estoy trabajando ahora es el taller de mi bisabuelo y eso es bueno porque eso implica respeto admiración y gratitud hacia el pasado e implica responsabilidad hacia el futuro el taller supera la división entre la enseñanza y la vida porque el lugar donde se aprende es el lugar donde luego se trabaja en otra ocasión en otro contexto podremos hablar de algo muy interesante que es como nació el concepto de juventud y el concepto de universidad y sobre todo la universidad actual la universidad moderna porque esta es una de las cosas que no ha logrado vencer la universidad moderna esto la separación entre la enseñanza y la vida la queja más frecuente de los universitarios o de los que están en estudios superiores no importa su nivel siempre es me enseñaron cosas que nunca apliqué y no me enseñaron cosas que necesitaba eso hay que superarlo luego la otra metáfora obvia es la metáfora del discípulo el discípulo tiene un llamado nos vamos al concepto bíblico el discípulo tiene un llamado y es muy importante el llamado porque si tú no te sientes llamado a esto entonces siempre lo vas a ver como una carga y nunca lo vas a poder integrar en tu vida este es un asunto de vocación tienes que sentirlo adentro tienes que sentir que se te acelera el pulso al pensar que en lo que tú vas a hacer tú mismo vas a crecer el discípulo comparte tiempo con el maestro la palabra tiempo es clave tenemos que estar dispuestos a dar tiempo y por supuesto tenemos que estar dispuestos a que otros nos den de su tiempo las conferencias o los discursos o las lecturas o los ensayos es decir los textos armados son una parte muy pequeña del aprendizaje de un discípulo si necesitamos textos pero lo que más necesitamos es observar y ser observados escuchar y ser escuchados los textos son útiles inspiran ilustran pero repito no son lo más importante en esto el discípulo recibe estímulos aclaraciones y correcciones si vamos a ser buenos discípulos hay que estar dispuestos a que nos corrijan si no no tiene sentido miremos algunas modalidades de aprendiz obviamente no vamos a mencionar aquí si son buenos o son malos esa clasificación es inútil acá hay un tipo de aprendiz que es el analítico su estructura le lleva a privilegiar la inteligencia y cuando tiene las ideas claras siente que aprendió ese es un modelo de aprendiz otro tipo de aprendiz es el aprendiz que llamamos ritual lo que le interesa es el hábito lograr una rutina sana distinta y su meta es cambiar las costumbres y hay otro tipo de aprendiz que es el aprendiz que llamamos aquí el aventurero lo suyo son los experimentos y lo que quiere lograr es el cambio muy parecido al innovador que veíamos en el caso de la granularidad es muy importante caer en cuenta de que nosotros tenemos algo de estos tres y es interesante que tú te ubiques yo tengo más de analítico tengo más de ritual o tengo más de aventurero en general somos una combinación de esos modelos y casi siempre puedo decir quedarse con uno solo en realidad es más una pérdida que una ganancia hablemos de tutores está el tutor que es modelo profesor y que privilegia la inteligencia son las mismas palabras que encontramos antes te acuerdas inteligencia hábito experimento y para los tutores tenemos inteligencia hábito y desafío entonces el tutor que es modelo profesor privilegia la inteligencia y cree que todo basta con explicarlo ese es el tutor tipo profesor pero hay otro tutor que es el tipo sargento que lo que quiere es cambiarle las costumbres a la otra persona lo que le interesa es la disciplina tiene que haber nuevos hábitos espere usted va a hacer esto deje de hacer esto cambien esto y también esos tutores son necesarios los tutores que solo saben dar conferencias no son suficientes pero un tutor que sea solamente sargento también llega el momento en el que se vuelve insoportable y hay un tutor que se vuelve modelo en el sentido de que es como una inspiración y como un desafío permanente como que siempre nos está llamando a ir más allá de nosotros mismos como también deseo que ustedes tengan alma de tutores es bueno que se pregunten que tanto tienen de profesores de sargentos o de modelos que inspiran finalmente nuestras preguntas de seguimiento de quien estoy aprendiendo que de lo que leo escucho o veo me capacita para mi proyecto soy una persona asequible cual es mi actitud cuando me corrigen porque obviamente si me van a corregir y yo empiezo con una actitud defensiva no, no es que es que nadie me va a poder corregir y si no me dejan corregir si no me dejo corregir soy un pésimo aprendiz entonces ¿cuál es mi actitud cuando me corrigen? pregunta ya sé que voy a hacer cuando mis responsabilidades cambien o disminuyan uno de los grandes problemas de los CEO o sea los supergerentes de nuestro tiempo uno de los gravísimos problemas es que no piensan en qué van a hacer después hace poco me comentaba un amigo del papá que fue gerentísimo de una empresa muy exitosa el día que finalmente tuvo que jubilarse se llenó de neurosis y de enfermedad y de todo porque nunca pensó cómo iba a ser su vida cuando no tuviera gente que le estuviera haciendo venias y doctor muy buenos días claro doctor como usted diga doctor hay que prepararse desde ya para esto acuérdate que hay una rotación ¿no? hay una rotación y la última pregunta me gusta compartir lo que sé porque también en esto existe egoísmo a veces y existe envidia a veces entonces tengo que preguntarme si de verdad me gusta compartir bueno ahí llevamos nuestro tema tenemos hasta ahora dos elementos granularidad y transmisibilidad con el favor de Dios en nuestra siguiente charla comentaremos otros tres elementos inspirados en la manera como trabajaban y vivían los hombres y mujeres de la edad media gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén